Hola a todos, hoy vamos a resolver dos ejercicios para poder practicar lo que hemos aprendido en los videos anteriores. Vamos a crear como ejercicio dos repositorios distintos con diferentes archivos. Para hacerlo vamos a abrir nuestro gibash. Dentro de nuestro gibash nosotros vamos a crear dos carpetas, en este caso vamos a crear la primera carpeta que se va a llamar práctica 1 y la segunda carpeta práctica 2. Nosotros ya hemos creado estas dos carpetas y si nosotros entramos en la parte de archivos y vamos a escritorio, se han creado dos carpetas que es práctica 1 y práctica 2. Ahora nosotros vamos a entrar a práctica 1 y vamos a tener que poner en la parte del terminal, vamos a poner cd, espacio y el nombre de la carpeta, práctica 1. Para poder entrar y trabajar dentro de esta carpeta que hemos creado. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro primer repositorio, vamos a poner el comando gib init y automáticamente me crea mi primer repositorio. Si nosotros abrimos nuestra carpeta práctica 1, se va a ver que se ha creado nuestro primer repositorio, en este caso se ha creado una carpeta oculta. Si ustedes al momento de abrir la carpeta no se muestra la carpeta oculta, van a ir a vista y en la parte de acá de elementos ocultos van a seleccionarlo para que se pueda mostrar. Si en caso yo no lo selecciono, no aparece la carpeta oculta, pero al momento de ponerle un check, si se muestra. Ahora nosotros vamos a crear dos archivos, dos archivos, vamos a crear con el comando secundario touch y vamos a ponerle el primer archivo que se llame index.html y el segundo archivo se va a llamar realme.md. Como se ve, hemos creado dos archivos en nuestro primer repositorio que se encuentra en la carpeta práctica 1. De esta manera es como hemos creado nuestro primer repositorio como ejercicio. Ahora nosotros tenemos que poner contenido dentro de los archivos que hemos creado. Y para hacerlo vamos a abrir nuestro blog, en este caso el archivo realme.md con extinción. Vamos a abrirlo y dentro de ello pues nosotros en esta parte vamos a poner toda la información del proyecto que nosotros estamos haciendo. En este caso le vamos a poner proyecto 1 y acá voy a poner por ejemplo, practicando, practicando los comandos de gil. Lo voy a guardar con ctrl más g y después lo voy a cerrar. Ahora dentro de mi index voy a abrirlo. Al seleccionarle y darle clic derecho voy a abrirlo con blog de notas. En caso de que ustedes no tengan un editor, lo pueden hacer de esta manera. Voy a poner acá pues dentro de este archivo index.html voy a poner las etiquetas, ¿no? Las etiquetas básicas. Que usualmente la mayoría pone, ¿no? Para crear una página web. En este caso voy a ponerle las etiquetas que son necesarias para poder estructurar nuestra página web, ¿no? De esta forma vamos a poner las otras etiquetas que sirven para poner un título. Por ejemplo, y cada etiqueta cuando nosotros creamos pues va a tener una etiqueta de fin con un slash, ¿no? Y después, dentro, después de la etiqueta hit vamos a poner esta etiqueta body donde va a ir todo el contenido dentro de nuestra página que va a ser el cuerpo. En esta parte, ¿no? Ahora, el nombre de nuestra página se va a llamar página web o el título, ¿no? Y dentro del body nosotros vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle un nombre, ¿no? En este caso, curso de git. Lo vamos a guardar. De esta manera es como nosotros hemos creado nuestro primer repositorio. Pero si ponemos el comando git status, se ve que nos marca de color rojo estos dos archivos. Es porque no hemos agregado al repositorio local que hemos creado. Para agregarlo vamos a poner git arg y vamos a poner espacio, dos rayas y vamos a poner algo. De esta forma. Ahora si ponemos bien status, automáticamente se han agregado estos dos archivos dentro de nuestro repositorio local. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es crear otro repositorio en nuestra carpeta práctica 2. Para hacerlo vamos a poner cd, espacio, doble, dos puntitos y vamos a salir ahora de la carpeta práctica 1 para poder ingresar a la carpeta práctica 2. Vamos a poner cd, práctica 2. Ahora ya estamos en la carpeta práctica 2. Lo que falta es que nosotros tenemos que crear un repositorio dentro de nuestra carpeta práctica 2. Si abrimos nuestra carpeta práctica 2, se ve que nosotros no hemos creado un repositorio local. Para hacerlo vamos a poner git, init y automáticamente se crea el repositorio local. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es crear los archivos, dos archivos. Vamos a ponerle index2.html y el siguiente archivo se va a llamar rearmic2.md. Si nosotros cerramos la carpeta, en este caso, y la volvemos a abrir, se va a ver de que se han creado los dos archivos, en este caso index2.html y rearmic2.md. Pero no hemos agregado a nuestro segundo repositorio local que hemos creado dentro de la carpeta práctica 2. Para hacerlo vamos a poner git, add, espacio, doble línea y vamos a poner alt. De esta manera, al poner ahora aquí status, se va a ver de que se han agregado estos dos archivos dentro de nuestro repositorio local. Ahora, si nosotros abrimos, por ejemplo, el archivo rearmic2, no va a ver nada porque este es un diferente repositorio y también es una diferente carpeta donde hemos creado nuestro segundo repositorio local con dos archivos. En este caso, vamos a ponerle, por ejemplo, proyecto 2. En esta parte podemos poner cualquier información sobre nuestro proyecto que estemos realizando. Voy a ponerle, por ejemplo, crearemos un cajero automático. La vamos a guardar. De esta manera, si nosotros, por ejemplo, agregamos o modificamos algo dentro de nuestra carpeta, en este caso, práctica 2. Ahora, si nosotros ponemos git status, se va a ver de que se ha modificado el archivo rearmic2.md con extinción. Porque hemos modificado este archivo y nosotros lo hemos agregado anteriormente sin ningún contenido dentro de ese archivo. Pero para agregar las modificaciones, tenemos que poner git add espacio doble línea y ponemos alt. Ahora, si ponemos git status, automáticamente se muestra ahora de color verde de que se ha agregado a nuestro segundo repositorio local. De esta manera, es como hemos resuelto este ejercicio. Hemos creado dos repositorios diferentes y también con diferentes archivos. Muchas gracias. Apóyenme con un like y suscríbanse. ¡Gracias!